muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy muy bien estamos en otro capítulo mande y el día de hoy empezando esta semana con el próximo evento que va a venir que se llama el sublime y glorioso gran torneo de escala diablos de arataki hito ya sabemos quién es hito ya sabemos que básicamente el que se le ocurren siempre eventos interesantes en inazuma y pues bueno vamos a hablar un poquito sobre su evento bien el evento va a empezar el día 16 hoy estamos aproximadamente si no mal recuerden el día 13 faltan tres días aproximadamente para que empiece al reinicio del servidor o sea que obviamente lo vamos a tener primero en europa y después por ahí lo vamos a tener en américa de todos modos va a llegar al mismo tiempo las recompensas como pueden ver en pantalla ya tenemos protogemas libros de experiencia libros de mejora de personajes cristales y mora lo típico los requisitos para poder participar haber alcanzado el nivel 30 esto debido a que el evento está en una suma por lógica haber completado la misión de arconte el plan de huida de rito que es de las primeras si no mal recuerdo y para mejorar una experiencia hay que haber terminado la misión de arconte senderos peligrosos y obviamente si no queremos hacer esa misión por aquí ese te queremos entrar directamente al evento con tener el nivel 30 y darle a la opción que dice comenzar ahora pues ya puedes comenzar el evento recuerden que si lo comienzan de esta manera pues obviamente algunos personajes si no los han conocido a través de la historia de genshin pues obviamente no van a conocer más de ellos bien o no van a interactuar de la misma forma o van a interactuar mejor forma pero no van a poner no van a saber a qué se refieren si tienen alguna referencia externa bien van a haber cinco eventos en totales van a haber tres niveles de dificultad contienda amistosa voluntad férrea batalla frenética y obviamente vamos a usar voluntad férrea la primera para pues obviamente poder desbloquear batalla frenética que si no pasamos esta pues tampoco ya saben que si pasamos una primero y luego la otra en este caso contienda amistosa se quedaría al final ya no tendrías que pasarla porque al haber pasado voluntad férrea te dan los mismos recursos de la otra la ganancia por haber pasado y nada pues eso sería el nuevo evento vamos ahora sí a el vídeo donde voy a explicarles básicamente qué es lo que va a suceder dentro del juego y vamos a hablar porque aquí está presentado cómo se va a ver dentro del juego nos van a presentar en un momento más nos van a presentar a los enemigos espero que no está corriendo nos van a presentar a los enemigos hay como pueden ver vemos el tablero de lo que se va a tener que hacer que obviamente se me movió ahí por favor vamos a regresar tantito a ver si da vale bueno nosotros el tablero de las de las cosas aquí nos muestran los diferentes enfrentamientos que vamos a tener al parecer solamente son cinco y cada con tener tres niveles dificultad vamos a tener ciertas con la y la de las letras del teclado o en su caso de los de las letras de perdón de los de los botones del control y vamos a tener que esquivar vamos a tener una especie de energía tipo la del juego original donde ciertas acciones nos van a consumir esa estamina y también si golpeamos un enemigo al mismo momento pues los que vamos a sufrir daño somos nosotros en el caso de diferentes enemigos obviamente van a tener diferentes dificultad con lo cual hay que tener cuidado de cómo esquivar los eventos van a ver algunos que tienen rayos van a ver otros que golpeen va a haber uno como pudieron ver en pantalla que va a tener básicamente más poder que nosotros vamos a tratar de timear esos eventos el evento no parece ser nada complicado parece algo sencillo simplemente es moverlos de cara diablos de una u otra manera para que esquiven los golpes y nosotros pegarle al enemigo la mayor cantidad posible recuerden que a nivel más alto va a ser más dificultoso y me parece un evento interesante así que bueno chicos este ha sido el evento mostrado en pantalla espero les haya servido y nos estaríamos viendo hasta la próxima gracias por este vídeo si tienen alguna comentario sugerencias quieren saber más de elementos me pueden preguntar allá abajito en la caja de comentarios soy bien me despido no sé antes decirles suscríbanse comenten compartan y nos vemos hasta la próxima bye Gracias por ver el video.